¡Hola, hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Aquí Chechar con el video First Look de hoy, que será de The World of Magic, un juego móvil que me recomendaron ustedes, ¿ok? Un juego con gráfica bastante simple, pero con un montón de descargas y un muy buen rating, entonces va a ser un muy buen juego, ¿ok? Ok, vamos a ver qué tal es, el juego no pesa nada, nada, vamos aquí, vamos a entrar, a ver si podemos entrar como guests, listo, ya me hice una cuenta, ahora que tengo que escoger un servidor, bueno, tenemos global y coreano y chino, no sé la verdad, vamos a escoger el primero, no importa, y vamos a darle ok, vamos a entrar al mundo de magia, sí, así se llama The World of Magic, ¡Listo! Después de 5 minutos de descarga, ya, ya, ya podemos jugar, gente, bueno, aquí me ponen a escoger entre dos Realms, tenemos al Siras y tenemos al Kingdom of Lanos King Roberto, Ok, vámonos con Roberto, no quiero leer todo, vamos a darle ok, y luego please check if we no have selected, unless... ok, ya vale, ya listo. Ahora vamos a crear un personaje, new character, yo-hoo, yeah, motherfucker. Bueno, tenemos los 2 sexos, ok, ¡per Здесь josé, bueno, es lo mismo, what´tudun? ¡Es lo mismo! ¿Qué cambia? ¿No cambia nada? Ay, bueno, vamos a escoger Un varón Estos son los cabellos, pero wow, yo creo que son Hasta los cabellos, no, no son iguales Pero bueno, cortito está bien Eh, ah, miren Eh, color Ok, ponen Posiones estos tipos, bastante loco Dejémoslo en moradito, vaya Eh, bueno, estas son las clases Tenemos al warrior, tenemos al Ay, guay, que onda No muestran ni el arma O sea, en el En el En el personaje, obvio Ay, ok, vamos a escoger Al ranger, y vamos a darle ok Ahora strength, aquí dice select character status Tenemos nueve puntos para distribuir Y como soy Ranger, vamos a darle dexterity bastante Eh, fuerza Wisdom, y aquí hay un puntito Cada uno, allá, vamos a darle ok Más que todo ocupamos dexterity Please character name, vamos a ponerle chechar Obvio, 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 microbio Ok, ahora Ahora, ¿cómo le hago? Ok, ¿dónde le doy? Return ¿Qué? ¿No podemos usar ese nombre? ¿Qué carajo? Chechar con dos R, a ver Return Listo, ahí sí Ay, me quitaron el nombre Carajo Ah, está muy poblado el juego Entonces, gente Hoy sí vamos a entrar al juego Y hay otra descarga Pero esta sí es más rápida Ok, estamos en un En una isla Tutorial Ah, ok, me muevo con esto Ay, qué genial Esto me recuerda a un juego Gameboy Qué loco Solo imagínense Cuando ustedes jugaban Gameboy Pero Online Imagínense Qué loco era Sería eso Ahí uno acostado En su cama Con su Gameboy Jugando online Ay, eso sería épico Bueno, es épico Porque ahorita lo estamos haciendo ahora Muy parecido Esto también me recuerda A Zelda O Harvest Moon Ok, dice que vaya A la derecha Vámonos Ay, qué rápido cargó eso Ay, tenía que matar a cosas Ok, tenía que hablarle a este tipo primero Ok ¿Cómo le hablo a este tipo? Aquí dice Ay, es que no me deja leer Ok, me voy a acercar aquí Ok, no le puedo hablar Está muy lejos el cabrón Eh, look for Ok, tengo que buscar monstruos Aquí dice Hi, new adventure I am I am in need of Tres Koi Ok, tenemos que matar tres Please hunt down young Koi To collect them Ok, ok Ok, I will Voy, voy a hacerlo Ok, good luck Suerte Oh, gracias Sí, gracias Ok, no puedo pegarle No sé Ok Ah Así es la cosa Tengo que targetear primero Parece Miren, miren Ay, qué divertido Está chistoso Aquí estoy matando patos Eh, bueno Listo Creo que eso era todo Bueno Aquí estamos Jefe Ya maté estas cosas Ok, ocupo más Ok, tengo que matar John Koi Bueno, son estas cositas Que están acá Ok, a ver si tenemos Un buen rango No, no, no Es mal rango Tengo que acercarnos ¡Neeh! ¡Neeh! Ok, tengo que recoger Estas cosas A ver si se recoge solo No, hay que targetearlo Parece Ok, ese ruido Fue mi laptop ¡Ah, ok! Aquí tenemos un botón Que dice pick up Oh, bueno, bueno, bueno Ah, ahí está Ok, solo ocupábamos tres Listo, vamos a hablarle A este ahora Bueno, ya recolectó Lo que querías ¿Ahora qué? ¡Ah, what the fuck! ¿Cuántos querés entonces, putito? Ok, ok Ahí me salía la opción Para entregar las cosas ¡Ay, qué estúpido yo! ¡Ay, Dios! Bueno Bueno Perdón, gente Ok Ok, otro tutorial Maldito sabandija ¿Qué querés que haga? ¿Hay otro jugador? Bueno Este es solo el tutorial Y sí estamos viendo jugadores Ya se imaginan La ciudad como estará, ¿verdad? Talk to me Vamos a hablarle a este tipo Bueno, te hablo Pero Ok, tengo que Ah, es que tengo que seleccionar Ah, ok, ok Wow You brought through Vote for me Yes Es para vos Oh, ahí me salió la opción Para Para saltar mi tutorial Vamos a saltarlo I'm ready Ok Ok, ahora sí ya vamos a entrar al Al mundo de magia Hoy sí, hoy sí, gente Hoy sí Vamos a ver qué onda A ver qué nos encontramos A ver qué nos encontramos, gamers Ay, pero sí nos encontramos Un relajo de gente Y fíjense que Bueno, hay bastante gente, ¿verdad? Demasiado Wow Esto está genial Wow Estas gráficas así simples Que me recuerdan al Game Boy Y ver Ese montón de gente O sea Son gente De verdad No son NPCs Moviéndose Bueno, ok Se ve todo un relajo Ok Pero me gusta Me gusta esto Ok Ahora A ver cómo le hacemos Porque Ok Creo que me salí de la ciudad Eh No sé qué hacer Eh ¿Será que buscamos misiones? Ok Es que hay tanta gente Que uno no sabe dónde meterse Ok Ahorita ya estamos afuera Ah Me metí otra vez Sería un estúpido Bueno, no importa Quedémonos en la ciudad A buscar misiones O a ver qué podemos hacer Pero qué genial Uno puede aquí Chat Ay, miren Hasta el teclado Está bien bonito Culo Vamos a poner A ver si no me banean Culo Vamos a gritar Culo A ver Creo que es con esto ¿Verdad? Culo Ay, Dios mío Que vamos a explorar Vamos a explorar Wow, gente En serio Muchas gracias A los que me recomendaron Este juego Y por favor Like Para este juego Like Dejen su like Gamer Dejen su like Ok Ay, está muy bonito Todo esto Quiero llorar Quiero llorar Es un relajo De gente Ay, qué bonito El pueblo ¿Sabes qué? Salgamos Y vamos a matar Las cosas Sí, sí, sí Miren Hay un montón De gente ¿Ve? ¿Será que hay monturas También? Ok Ay, están peleando Con esta cosa Y yo también puedo Ay, yo también puedo Es como Para entrenar De verdad Ok, ya salgamos Un ratito Y a ver Qué encontramos Vamos, salgamos Salgamos Ahí está Download Pero no le crean No está descargando nada No, no, no Miren, vea Ya estamos afuera Y aquí hay elfos Mercenarios Ok, vamos a ver si podemos matarlos Ok Ok, ah no Elfos No son elfos Son elite Ok Ok, tengo que matar Otra vez estas cosas Y es que Los enemigos En este juego Son solo estas Estas cois Vamos a recoger Cositas Uy Ok, listo Ay, qué bonito Qué bonito Está esto Ok, muérete Muérete Ok, qué más encontramos Por acá A ver Será que podemos Hostalar árboles También Bueno, esto no es un árbol Pero No, no se puede What the fuck ¿Qué es eso? Ay, qué loco Ay, miren Voy a tomar una foto Miren, miren, miren Miren Ah, pero Ven, creo que este Tiro tiró dinero Yeah, el dinero El dinero es bueno Para la salud Sí Ok Miren, miren Voy a meter aquí Y aquí me tomo Una foto Ahí está Miren Ah 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 Este Este Ah, miren Me mide 19 centímetros Dice O pulgadas Como ustedes quieran Miren Ah Ah Este juego Está chistoso Bueno Ya llevamos 10 minutos ¿Qué es esta cosa? Ah, se puede matar Uy, pero este es un Un level mucho más alto Que el mío A lo mejor Yo apenas soy level 2 Ok Me está bajando mucho Entonces creo que voy a tener que correr Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sí, sí, sí No le puedo No le puedo, gente Perdón Vamos a huir como todo un cobarde Vamos a huir Vamos a huir A ver si podemos escapar Ahí sí me puedo meter en el arbusto Ah, miren No podemos esconder Ay Bueno ¿Qué tenemos aquí? Estos Mis stats El kingdom Ah, miren Entonces si escogemos el otro kingdom Aparecemos en otra ciudad Que también va a estar repleto de jugadores El inventory Tenemos estas cosas A ver Esta mochila Beginner bag Ok Me expandió la mochila Close Vamos a darle atrás Holy shit ¿Dónde están mis cosas? Ah, ya me había asustado Ok Me dieron libros ¿Y estos libros qué tienen? Double shot Ok Habilidades No this combined Book Bueno Creo que ya tenemos una habilidad Gente Pero a ver Cómo me lo equipo Creo que es aquí Verde skill Aquí está Double shot Ya me lo equipé Loco Ok, ya le di un puntito Y ahora creo que Me va a aparecer ahí Exacto Vamos a probarlo Ahí está Bueno, ni se vio Porque estoy escondido Vamos a probar con este Ah, estas cosas atacan Ah, yo pensé que era Solo Un arbusto nada más Pero es un monstruo que ataca Ok, listo Vamos a recoger sus cositas Pero gente Vamos a dejar este video hasta acá Me gustó mucho el juego Muchas gracias Por recomendarme juegos En serio Descárguenlo Pruébenlo No pesa nada gente Créanme Bueno, si les gustó el video Dejen su like Y comentario también Verde Entonces, bueno Me despido Como siempre le hicimos No tengan lag Y adiós